Esta próxima canción que quiero cantar se llama Enamorándose con Jesús Y como un joven cristiano es muy difícil comprender todo ese amor Que es lo que realmente significa amarle completamente Así que esta canción es más como una esperanza Una promesa que Dios tiene para mí Que yo sí amaré a Jesús completamente Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro primer encuentro de un salvador que ama y perdona y la atracción de nuestro corazón y nuestra alma hacia aquel que podía cambiarlo todo y entonces y entonces el siervo le dijo a Rebeca debes venir conmigo en un largo viaje y ella hizo la decisión y yo recuerdo cuando yo hice la decisión y me comprometí y estoy seguro que tú también te recuerdas haber hecho esa decisión y comprometerte a dejar atrás el pasado y dar tu vida entregarlo a aquel hombre que pensabas que conocía y entonces descubriste como yo descubrí que él era un poco diferente de lo que era yo un poco más diferente de lo que yo pensé que él era y cuando sus demandas comenzaron a aparecer como si fuese me caí del enamoramiento oh es tan fácil para que la gente hoy se enamore y luego se desenamore y si yo descubrí yo descubrí que él tenía una voluntad propia que extraño yo pensé que yo iba a ser el líder de este viaje y que él iba a hacer lo que yo quería que él haga y ayudarme a mí para hacer lo que quería hacer y oh que sorpresa fue la mía él era él pero sabes poco a poco fui conociendo quien era él y como su voluntad era tanto mejor que la mía su viaje su camino su destino y yo aprendí más acerca de su amor más acerca de su sacrificio más acerca de sus riquezas más acerca de sus bendiciones más acerca de quien él era y no me caí caminé lentamente hacia el amor no caí en enamoramiento y hoy el amor es un amor basado en conocimiento no uno de sentimiento es un amor que ha sido probado en mil batallas en miles de tribulaciones y pruebas y victoria montaña y desierto amor a quien él es y él a medida que lo seguí muchas veces dudaba y que si quería apartarme pensando esta vez te has equivocado solo para decir perdón mi error una vez más tú sabes y descubrí cuánto me ama diez mil millones veces mayor que el amor que yo jamás podría tener ese pequeño amor que se va cuando uno discute se va ese amor cuando sus caminos se separan de los míos y mis caminos se hacen dificultosos yo he dudado pero sabes siempre he llegado a la misma conclusión la conclusión de Pedro cuando Jesús dijo quieres irte ve y Pedro dio vuelta hacia él y dijo a quien más iré quien más podría yo seguir a quien más que habla las palabras que tú hablas que son verdaderas que calman mis temores que enriquecen mi alma que abre los ojos de mi conocimiento amor amor sí a veces amor duro fuerte y cuando pienso en ese amor fuerte me muestra los huecos en sus manos inmediatamente me acerco y pongo mi cabeza contra su hombro y digo ayúdame te amo tan poquito pareciera cada día que yo pensaba al principio que te amaba tanto y ahora me doy cuenta que te amo tan poquito tan poquito que casi me da vergüenza de la pequeñez de mi amor pero cada día me maravillo más a la grandeza de su amor gracias por amar gracias por llenar la copa de nuestra falta de amor con la abundancia de tu amor y dar ese amor a mí asignármelo como si fuese mío cuando me presentas delante del Padre mi pequeño amor al cual tú le agregas tu amor para que tú le muestres al Padre la abundancia del amor que hay en mí que es mayormente tuyo el amor gracias amor eterno guárdame en tus manos para que jamás caiga en este mundo no importa qué guárdame para que jamás me des enamore caiga del amor gracias gracias Jesús oh love that will let me go I rest my weary soul on thee I give thee back the life I owe I owe that in thine ocean depths its flow may richer fuller fuller be yes si he has not let me go él él no me ha soltado cuando mi amor en tiempos extremos llegaron a un límite que yo dije como Pedro no te amo más he didn't let me go no me soltó he didn't let me go no me soltó and I made it through y pude atravesar la situación y entonces mientras pasaba como Pedro atravesaba me preguntó ¿aún me amas? y rápidamente diría no, no te amo no te amo no puedo amarte mira lo que he hecho mira lo que pensé así que contesté como Pedro Señor tú sabes solo tú lo sabes si te amo si no te amo si me he olvidado todo lo que tú has hecho por mí pero Señor creo creo que hay aún una chispa un poquitito que te amo porque tú no me has soltado tú no me has dejado no me has dejado perder esa chispa que estaba dentro mío así que debo el amor que yo puedo decir que tengo por él puedo decir que no es por mí yo hubiera querido divorciarme de él tantas veces no lo he hecho nunca pero ciertamente lo pensé ya está eso es esto es demasiado ya y sin embargo en el medio de la tormenta con los pensamientos dando vuelta quizás que ni eran míos los pensamientos pero de aquella voz que siempre nos está diciendo suelta déjalo esto es demasiado él no te ama ¿por qué deberías tú amarle? esos pensamientos que dan vuelta a nuestra mente como torbellinos es nuestro son pensamientos del diablo o son ambos no lo sé solo sé es que el peor de las pruebas él ha hallado me ha hallado fiel y él no me ha soltado y si yo abro mis brazos y suelto él nunca me soltará y podemos cantarlo otra vez y oye jóvenes oye próxima generación habrá tiempo porque la vida es dificultoso a veces habrá prueba pero que esto pero que esto sea tu seguridad bendita que él no se detendrá de amarte y él no te soltará aunque tú te des enamores no te separe te enoje con tú Isaac él te sostendrá su amor será suficiente para ambos como el poema de los pasos en la arena cuando nosotros no más podemos caminar con él él nos tomó en sus brazos y nunca perdimos un paso en su camino no importa cuánto luchamos no perdimos nada porque él nos llevó a donde tendríamos que haber estado él nos llevó allí y no perdimos nada así que anímate cuando sentimientos vienen y sentimientos se van su amor es eterno y eterno será podemos cantarlo otra vez that will not let me go I rest my weary soul are they I give thee back the life I owe that in thine ocean depths its flow may richer fuller be la segunda estrofa dice oh light that fallest all my way I yield my flickering torch to thee my heart restores its borrowed rain that in thy sunshine's glow its day may brighter fairer be and the third estrofa says oh joy that seekest me through pain I cannot close my heart to thee I trace my rainbow low low its day that in thy promises is not vain that morn shall tear less be o cross that lift up my head I dare not ask to hide from thee I lay in dust life glory dead and from the ground their blossoms red life that shall end less be and that last line brings it all into context that life that will be endless that will be endless so no matter what así que no importa que pueda suceder en los pocos años de vida aquí puesto en el contexto de una eternidad de hermosura gloria en esa perspectiva todo lo demás en la vida hoy invalidece en comparación gracias gracias jesús gracias por tu paciencia conmigo gracias por sostenerme cada día de mi vida gracias por la luz que tu has brillado en mis tinieblas y oscuridad gracias por el arco iris que me has dejado ver en medio del tormentoso día gracias por tu amor que me has sostenido gracias jesús y mi alma dice amén y amén gracias 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 por ver el video.